Hola amigos de Medicina Extraordinaria, ahora vamos a ver el caso de Blanca. Blanca es una señora que como tantas otras ha sufrido un engaño. El engaño fue que le pusieron una sustancia que supuestamente era ácido hialurónico en los ojos para disimular las bolsas. Pero esa sustancia con el correr del tiempo, el ácido hialurónico se va a un año, no se fue. Lo que ha pasado con el tiempo es que ha ido aumentando la magnitud de las bolsas por la inflamación que se produce. Hola, mi nombre es Blanca, tengo 60 años y voy a hacerme una cirugía de retiro de biopolímeros con el doctor Alberto Calvo. Hace más o menos 10 años supuestamente me aplicaron ácido hialurónico. Hace poco recién he comenzado a sentir algunas molestias, como hinchazón, que se me hincha y a veces un poquito de ardor. Pero más veo que se me hinchan un poco los párpados, como que se inflama. Después de 10 años ya me doy cuenta de que lo que me habían puesto no era ácido hialurónico, sino biopolímero. El biopolímero hace daño, aunque se ponga en muy poquitas cantidades, debe ser retirado en lo posible. Lo malo es que no podemos retirar todo, pero sí tratamos de retirar lo más posible, sobre todo como hay síntomas como Blanca. Blanca tenía unas bolsas pronunciadas, le molestaba con los cambios de temperatura, el calor hacía que se le inflame más e inclusive había veces que le producía dolor. Me siento afortunada porque he visto casos de que al poco tiempo nomás se han declarado los dolores, se han manifestado los dolores, las inflamaciones y una serie de síntomas. En mi caso no solamente siempre ha sido ya después de un tiempo que recién siento estas molestias. Llego al doctor Alberto Calvo por indicación en realidad de mi doctor que me operó de la vista, que me dijo que me hiciera ver mis párpados, que se veían inflamados. Ya con la sospecha de lo que yo tenía, ya de los biopolímeros, es donde me preocupo y comienzo a buscar. Es así buscando por internet y por recomendación que llego al doctor Alberto. Cuénteme qué es lo que necesita usted. Quiero verlo de mis párpados porque hace algún tiempo, algunos años, me pusieron supuestamente ácido hialurónico. Ya después de un tiempo he venido viendo de que se me está, que se me hincha un poquito y que se me ha hecho como un gustito y que como que se está bajando. ¿Siente usted alguna molestia de dolor o se pone rojito o se inflama? Se inflama y a veces siento como un poquito de picasco, un poquito de ardor. Lo que vamos a hacer es retirar eso. Si usted me pregunta cómo va a ser la cirugía, voy a cortar aquí debajo del párpado. Por ahí voy a hacer la vía de entrada para yo poder sacarle esa sustancia que tiene ahí. La cicatriz va a ser muy poco notoria después, pero sí va a haber, sí va a haber cicatriz, pero se va a ver muy poco. Lo que vamos a conseguir con eso es retirar lo más posible de esa sustancia. Lo que hay que saber es que se puede retirar, pero posiblemente no pueda retirar todo. Pero mientras más retiremos, es esa molestia estética y esa molestia de inflamación y dolor que usted tiene y de enrojecimiento ya no se va a presentar. Que es lo que queremos hacer y que sus ojitos se vean, digamos, más dentro de lo normal que se puede esperar y no con esos bultos que ahora le molestan a usted. No he escuchado mucho del doctor. Ya me han dicho que es imposible de repente retirar el 100%, pero más que por belleza, es por salud. Me preocupa mi salud, por eso me tengo que hacer retirar de todas maneras los biopolímeros. La cirugía, como todas las anteriores cirugías, fue con anestesia local con sedación. Quiere decir que el anestesiólogo la durmió un poquito a la paciente y después le pusimos anestesia local en la zona que íbamos a trabajar. Vamos a retirarlo mediante una blefaroplastía reconstructiva abierta. Y ahorita estamos empezando. Vamos a ir viendo en el transcurso de la operación cómo seguimos. Entramos como una blefaroplastía abierta, es decir, por el borde de las pestañas de los párpados inferiores. Y entramos a la zona que queríamos operar. Encontramos, en este caso, que toda la zona muscular, el músculo orbicular de los párpados, que es un músculo muy delgadito, estaba tomado por esta sustancia. Había inflamación, había retracción. Y tuvimos que retirar no solamente la sustancia, sino también partes de este músculo, porque ya estaba comprometido. Tuvimos que reconstruir el músculo. Sacamos también las bolsas que todos tenemos, que en el caso de ella estaban también con el biopolímero entremezclado. Bueno, amigos de Medicina Extraordinaria, terminamos la cirugía. Parece que no solo la han puesto a la señora en las patas de gallo, sino también en este surco, que se llama nasoyugal. Hemos reposicionado el músculo, hemos reemplazado ese tejido que hemos sacado. Vamos a ver el resultado después. Después de las tres horas laboriosas que hicimos, se le ponen unos parchecitos y a su casa. Lo que hay que saber con este tipo de operaciones es que la inflamación es mayor. Hay mayor inflamación que operar de una blefaroplastía, por decir así, común y corriente. La inflamación no duró una semana, no duró un mes, duró un par de meses, hasta que poco a poco ya bajó esta inflamación. Pasó el tiempo y si la vemos ahora a blanca, vemos que ya no hay esas bolsas, que no hay retracciones y que se le ve unos párpados normales, que es lo que queríamos llegar. Bueno, los resultados de la cirugía para mí es excelente, extraordinario, me siento bien, porque yo veo la comparación de cómo estuvo anteriormente y ahora cómo me veo, es completamente extraordinario para mí. Todo esto se sentía duro y se veía como inflamado y unas bolas. ¿Ya no hay nada de eso? No, no tengo maleces tampoco. Ah, qué bien, qué bien. Ahora, cuando hemos retirado, hemos retirado la mayor parte posible y estaba bien comprometido el músculo y por eso sus ojitos un tiempo han sufrido algo que se llama ectropium. Ese ectropium se ha ido resolviendo con el tiempo, inclusive hemos hecho alguna cirugía adicional, pero está mucho mejor, que ya no le molesta. El doctor Calvo es una persona que transmite mucha paz, mucha tranquilidad, y solamente a veces verlo nomás ya es encantador. Se le ve que tiene una paciencia única y no se le ve yo, lo he sentido así. Desde que lo ve creo que ya uno confía. Se le ve mucho mejor a ella, se le ve mucho más joven que ella, que es una profesora de pilates, es una persona que hace mucha actividad física y ya puede hacer esa actividad física sin inconveniente. Ahora para adelante, con más ánimos. Antes siempre un poco deprimida porque siempre me tenía un poco de complejo, ¿no? Ahora ya no, ya. Antes ni me maquillaba los ojos para que no resalte. Ahora ya me pinto las cejas y me echo mi rímel y todo. Ahora sí ya me siento segura, ¿no? Antes estaba con una inseguridad terrible. Yo me volvería a operar con el doctor Calvo cuantas veces sea necesario, ¿no? Para mí es excelente el doctor. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!